Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con Sebastian Fettel y con el equipo Ferrari. Bueno, como ustedes saben, según como dice esta noticia, Sebastian Fettel, el tetracampeón alemán de Fórmula 1 dice estar satisfecho con el comportamiento del Ferrari SF15T, que es como sabemos el Ferrari, el nuevo monoplaza de la marca Ferrari de la escudería Maranello y bueno, en realidad si el SF15T yo opino que es mucho mejor que el del año pasado que era muy lento y además era muy desagradable y espantoso en estética en cambio el SF15T es más bonito y más rápido como yo opino y bueno, también opino que este auto, yo opino que este auto tal cual les dije, es más veloz, más rápido y más estilizado y bonito en estética así considero el nuevo monoplaza de la escudería Ferrari para este 2015 y bueno, como sabemos, hoy día en Cataluña Sebastián Fettel superó las 100 vueltas que dio con el SF15T y terminó quinto en la clasificación general de este día y dice que tanto él como su compañero de equipo, me refiero al finlandés Kimi Raikkonen el último campeón que tuvo Ferrari en la Fórmula 1 dicen que ellos están muy satisfechos y contentos con el comportamiento del monoplaza así que estos días, todos estos días han rodado sin ningún problema sin tantos problemas, tanto en Jerez como ahora en Cataluña así que muchas felicitaciones a Ferrari y a sus pilotos a Kimi Raikkonen y a Sebastián Fettel así que espero que Ferrari en unos días de estos en en Cataluña puedan liderar al fin bueno eso ha sido todo ya no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1 nos vemos camifuera chau